Hola amigos, mi nombre es Sandra Jadita Alvarado, desde Honduras, acá en México. Un saludo para FitArmy, denle follow por favor y like. Hasta luego. Hola amigos, soy Ariadna Cervantes, competí en este evento internacional centralamericano del Caribe y gané el tercer lugar de mi categoría Bikini Wellness. Un saludo para FitArmy. ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Joss Flores de Jalisco, competidor de la categoría Memphis Seed hasta 1.82. Y un saludo para mis amigos de FitArmy.